Una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida es tener un hijo. Pero hay momentos en los que mejor esperar. Hoy en Hazte la Lista, los 10 anticonceptivos más raros. Caca de cocodrilo El papiro de Petri, del año 1850 a.C., es el primer documento en recomendar un método anticonceptivo. Consistía en introducir una pasta hecha con excremento de cocodrilo, miel y carbonato de sodio en la vagina. La intención era cambiar el pH y matar a los espermatozoides. Es posible que fueran mejores arquitectos de pirámides que diseñadores anticonceptivos, ¿no crees? Hace cientos de años en China se pensaba que si la mujer bebía una mezcla de aceite y mercurio, evitaría el embarazo. Esta receta aparece en el texto chino Sun Sumo. Testículos de comadreja La edad media en Europa fueron años un poco duros. Para no tener más bocas a las que alimentar, las mujeres ataban a la pierna los testículos de una comadreja. Pensaban que con este remedio casero no se quedarían embarazadas. Seguramente la única consecuencia de esto es que el número de comadrejas embarazadas descendió considerablemente. Intestinos de cordero Los preservativos se inventaron hace miles de años. Los egipcios, romanos y griegos ya usaban condones fabricados con intestinos o vejigas de animales. En China y Japón también lo hacían. E incluso en el siglo XV mojaban los intestinos de cordero en leche para ablandarlos. Aunque no fue hasta 1872 cuando los británicos empezaron a fabricar preservativos de caucho. Vino y limón Otro remedio anticonceptivo que se usaba en las civilizaciones más antiguas era el limón. Se colocaban en la vagina unas esponjas o papel de bambú bañadas en zumo de limón para neutralizar el semen. Otra variante que recomendaba el médico griego Sorano de Éfeso, padre de la ginecología, era la de empapar de vino una bola de lana y colocarla a modo de tampón. Estornudo anticonceptivo Este método para no quedarse embarazada es de lo más curioso. Sorano de Éfeso recomendaba que para evitar la concepción, después de cada relación sexual, las mujeres debían de ponerse de cuclillas y estornudar. Diu de opio Esta planta narcotizante fue utilizada por los habitantes de la antigua isla asiática de Sumatra. Como no podía ser de otra manera, introducían en la vagina un tampón de opio a modo de diú para obstruir la entrada del útero y así evitar el embarazo. Agua de herrero Se creía que bebiendo el agua que utilizaban los herreros para enfriar sus metales, no se quedarían embarazadas. Claro, el agua resultante estaba llena de metales pesados como hierro o plomo y dejaba a las mujeres estériles, aunque también podían tener náuseas, fallos de órganos o morir. Esfera de oro Este lujoso método anticonceptivo se usaba en la antigüedad y consistía en introducir en la vagina, antes del acto sexual, una esfera de 18 milímetros de diámetro. Fue uno de los primeros diafragmas de la historia y, seguramente, de los más caros. Coca-Cola Parece que en los años 50, además de bailar el twist, también se puso de moda limpiar la vagina con Coca-Cola después de practicar sexo. La idea es la de siempre, matar a los espermatozoides. Menos mal que todo esto forma parte del pasado, pero por favor, si estás en plan romántico con tu pareja y no tienes ninguna anticonceptiva mano, mejor date una ducha fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!